Presidente de Broxton, este es el alcalde Robert Sullivan. Gracias por sintonizar. Por supuesto, este es el ayuntamiento virtual que mi oficina quería hacer para compartir información. Por supuesto, mi oficina, desde que la pandemia de COVID-19 ha afectado la ciudad de Broxton y el Commonwealth de Massachusetts, mi oficina ha recibido muchas preguntas sobre la respuesta de la ciudad a COVID-19. Y quiero presentarme ante ustedes en este turno virtual para responder algunas de las preguntas, las que se hacen específicamente con mayor frecuencia. Una de las preguntas más frecuentes es acerca de cómo obtener información en haitiano, caborbeldiano y español. Y quiero reafirmar que hacer que la información sobre COVID-19, el virus corona y todos nuestros servicios de la ciudad estén disponibles para cada residente es una prioridad principal mía. Y lo he estado haciendo regularmente. Y creo que este es una parte importante de la información. Cuando me convertí el alcalde de la ciudad de Broxton, es un honor y un privilegio para servirle como tal. La ciudad no tiene un servicio de traducción formal disponible. Por lo tanto, mi administración está trabajando actualmente para resolver ese problema. Y con ese fin, además de inglés, este ayuntamiento virtual se doblará en criolo, haitiano, criolo, caborbeldiano y español. Y todas esas traducciones se transmiten en el canal de Broxton Community Access y estarán disponibles en línea. Quiero agradecerle al departamento escolar de las escuelas públicas de Broxton por ayudar con la asistencia lingüística y asegurarme de que las personas dentro de la ciudad de Broxton sepan que también se traducirá en el sitio web de la ciudad. Tenemos esa capacidad. Con eso dicho, voy a entrar en las preguntas y nuevamente, gracias por su atención a esto. La primera pregunta fue hecha por el señor Bruce Burlinson, residente de Broxton. El señor Bruce pregunta, ¿Broxton actualmente tiene más casos confirmados del COVID-19 que el resto del condado combinado? ¿Qué medidas adicional tiene usted como alcalde para controlar esto? Y le agradezco, señor Bruce, por su pregunta y su participación en la comunidad. En primer lugar, déjeme aclarar que la ciudad de Broxton es una ciudad y es la única ciudad y la comunidad más grande en el condado de Plymouth. Así que somos casi dos veces más grande que Plymouth. Plymouth, que es la segunda comunidad más grande. Debido a esto, por supuesto, esperábamos más casos basados en la densidad. Por supuesto, la ciudad también es alberga y diría la población más vulnerable del condado. Una gran cantidad de personas mayores, orgullosos residente de Broxton y también muchas personas que se enfrentan a la falta de vivienda en este momento. Y por supuesto, desde que esta pandemia llegó y antes que llegara a las costas de los Estados Unidos, mi oficina ha estado trabajando en combinación con los profesionales de la salud. Con el señor John, director Joss del Centro de Salud de Broxton Neighborhood, sobre cómo abordar el problema relacionado con la falta de vivienda. Me reúno tres veces por semana a través de llamadas telefónica con la directora ejecutiva, Kim Holland, del Hospital Signature Broxton y su enlace del Centro Médico Good Samaritan. Bien, hemos tenido representación del VA y también de High Point. De nuevo, este es un esfuerzo de equipo. Tenemos que trabajar juntos para descubrir las mejores prácticas. Y las mejores prácticas, número uno, nuevamente, es practicar lo que los profesionales de salud lo dicen en términos de distanciamiento social de al menos seis pies. Lavarnos las manos por lo menos de 20 segundos. Primero, desinfectar regularmente las superficies duras, la cual es extremamente importante, y también quedarse en y alrededor de su hogar. Sabemos que tenemos que hacer eso en términos de lo que Brockton, la ciudad de Brockton, y mi oficina está haciendo, es trabajar con la Junta de Salud. El señor John es el oficial de Salud, trabajando con el señor Steven, quien es el director de manejos de emergencia de la ciudad de Brockton. Trabajando con los consejeros de la ciudad, trabajando con los miembros del comité escolar. Por supuesto, Mike Thomas, el superintendente de la ciudad, trabajando con la delegación estatal, los tres representantes estatal, Cassie, Cronin y Duvice, y el senador Mike Brady. Quiero agradecerle públicamente al señor Steven Lynch, congregrista Lynch, por ayudarlo. El congregrista llegó a Brockton hace dos semanas y se sentó en las paraméritos de distancia, de distanciamiento social para expresar cómo puede ayudar. Y lo ha hecho. Hemos recibido excelentes subministerios de la Agencia de Gestiones de Emergencia de Massachusetts. Pero de nuevo, solo para volver a la pregunta del señor Bruce. Nosotros estamos trabajando en colaboración, vamos a encontrar viviendas temporales dentro de la ciudad para atener a la población sin hogar. También hemos examinado posibles sitios de cuarentena en algunas de las escuelas aquí en Brockton, el gimnasio de North Middle School. Así que nuevamente estamos tomando las medidas de vida que debemos tomar para abordar esto y también enfatizando una y otra vez que tenemos que trabajar juntos. Lo superaremos, pero probablemente empeorará mucho antes de mejorar. Gracias por su pregunta. Realmente lo aprecio. La siguiente pregunta es una residente de Brockton, Phyllis Ellis, que también es la presidenta de NAACP de Brockton. Y ella es una gran funcionaria por derecho propio y una persona muy, muy maravillosa que quiero agradecerle por su pregunta. Y la pregunta de Phyllis es, ¿puede la ciudad hacer su propio estímulo, ya que tantos miembros de la comunidad quedarán excluidos del paquete de estímulo del gobierno federal? Y la agradezco por esa pregunta. Y una cosa que me gustaría decir es que me he estado reuniendo particularmente, prácticamente de nuevo en llamadas de conferencia con la Cámara de Comercio del Metro South. Y acabamos de hacer una llamada de conferencia virtual hace una semana con representantes de Washington, D.C. de la Administración de Pequeños Negocios. Tengo conversaciones periódicamente con la Teniente Gobernadora Karen Polito y la oficina del Gobernador Baker. Y también en términos de tratar de descubrir aquí en Brockton qué podemos hacer para nuestras pequeñas empresas y nuestros negocios en general. Trabajando con la Agencia de negocios del centro de la ciudad, que es el señor John Marion. De la Asociación Empresaria Mantello, dirigida por Scott Dreyer. Y la Asociación Empresaria Campelo, dirigida por Ron Bethany, quien es presidente. Estamos haciendo llamadas de conferencias semanales con el BRA. Y, por supuesto, el planificador de la ciudad, Rob May. Así que estamos explorando, Phyllis. Recopilando información, aprendiendo todo lo que podamos sobre este estímulo federal que se aprobó recientemente. Estoy seguro de que las pequeñas empresas aquí en la ciudad recibirán ayuda financiera al nivel federal y estatal. Tenemos que analizar realmente lo que pueda ayudar a las pequeñas empresas en este momento. Sabemos con el Estado Nacional de Emergencia y como alcalde, declaro una emergencia local. Ciertas empresas simplemente no están operativas en este momento o están realmente minimizadas en estos momentos. Así que, nuevamente, necesitamos trabajar colectamente. Necesitamos continuar organizando seminarios web. Actualizar información para todos los dueños de negocio aquí en la ciudad y todos los residentes. Necesitamos, una vez más, cualquier presentación que haga hecho en el pasado está en el sitio web de la ciudad. La información sobre presentamos por desastre, por daños económicos, está ahí definitivamente. Nuevamente, habrá un proceso en el que puede enviar su solicitud lo antes posible. Y, nuevamente, otra cosa que creo que realmente debes considerar si eres una persona de una pequeña empresa es el desempleo. Nuevamente, el centro de carrera está abierto virtualmente en este momento. Pero los mecanismos establecidos en términos de desempleo y ayudar a aquellos que califican y expanden su calificación es extremadamente importante para los dueños de negocios y residentes de Brockton. El departamento de asistencia de desempleo está ofreciendo sesiones en el ayuntamiento para personas que tienen preguntas sobre reclamos y eso está en varios tipos de diferentes idiomas que serán útiles para los residentes de Brockton. Las líneas telefónicas están tensas en este momento, aunque el estado está reasignando trabajadores, pero estamos alentando a las personas a que soliciten en línea y se revisten para una llamada de vuelta y recibirán la llamada. El gobierno federal está renunciando a ciertos periodos de espera y expansión de calificaciones, incluyendo los trabajadores independientes y ciertos contratistas independientes. De nuevo, estoy alentando a las empresas y a los residentes de Brockton. Aprovechen toda la información que está disponible en línea en este momento. Repito, quédense adentro y alrededor de su hogar. Estas no son vacaciones prolongadas, pero es que hay un gran impacto prejudicial en este momento para las empresas aquí en la ciudad de Brockton y luego en nuestra comunidad vecina del condado de Plymouth y también en el Commonwealth de Massachusetts. Pero, que lo sepa, miran lo que ofrecen los sitios web en términos de información. No dude en llamar aquí en el ayuntamiento que es el 508-580-7123. Ese es el número de teléfono directo de la oficina del alcalde. Llámenos para cualquier consulta. Consulte el sitio web, brockton.ma.us, para obtener información. Pero, una vez más, estamos todos juntos en esto. Y en esto realmente, y estoy realmente preocupado que la gente no tenga la información. La información está cambiando de manera regular. Y nuevamente, la oficina del alcalde y yo específicamente trabajaremos con el equipo para transmitir esa información en diferentes idiomas y las personas para que actúen como un buffer de asistencia para ayudarlo. Gracias, gracias por esa pregunta, Phyllis. Fue realmente muy genua. Lo aprecio. La siguiente pregunta es de Calverna, y quiero agradecerle por esta pregunta. Es una pregunta muy importante, y la pregunta es, ¿Cuáles son los recursos para el alquiler y la asistencia de servicios públicos durante la pandemia en Brocton, Mass? Gracias por esa pregunta. Esto también será útil para muchos residentes de Brocton y dueños de negocio. Actualmente, hay una orden para servicios públicos en estos momentos de no cortar servicios durante el estado de emergencia. Y eso se está mirando muy de cerca y se está aplicando. No pueden tener una utilidad pagada en estos momentos. Eso es un mandato. Esa es la esencia de la orden para empresas de servicios públicos. Entonces, nuevamente, las compañías de servicios públicos deben agerir a la orden. También es importante saber que los desalojos y ejecuciones hipotecarios también están actualmente suspendidos. Lo que nuevamente les está dando a los propietarios y inquilinos tenemos una capacidad que es más que bienvenida. También está aplicado a la asistencia de alquilar para familias en transición. También se conoce como RAF. El COVID-19 RAF se establecerá junto con Mass Housing, que va a contribuir unos 5 millones de dólares al fondo para mantener a los hogares en situaciones estables frente a emergencia de vivienda por la pérdida de ingreso y el aumento de los gastos o ambos. Por lo tanto, nuevamente, se proyecta alrededor de 5 millones de dólares aquí a través de Mass Housing y el programa RAF. Nuevamente, los hogares que experimentan en seguridad en su alquiler deben, debido a los impactos de la pandemia COVID-19, pueden solicitar asistencia financiera hasta ahora. Se proyecta 4,000. Los residentes pueden solicitar ayuda financiera a través de su agencia administrativa. Y se puede encontrar más información, damas y caballeros, sobre el programa en el sitio web mass.gov.mass.gov-dhcd. Animo a todo el mundo que esté interesado en la información de entrar al sitio web del estado. Si necesita ayuda nuevamente, no dude en comunicarse con la oficina del alcalde. Estamos aquí a pasar de que el ayuntamiento está cerrado. Lo cerré por precaución para proteger el bienestar general del público en general y los empleados que trabajan en el ayuntamiento. Está abierto solo con cita previa. Por lo que puede, pero lo que puede, llamarme al 508-580-7123 si necesita hablar con un departamento específico. También quiero recordarles nuevamente que estamos trabajando todos los días para proteger la seguridad y bienestar del público general. Pero la información que compartimos es extremadamente importante para todos y cada uno de ustedes. Y los alertaría para ver los enlaces y los sitios web de los que están andando durante este ayuntamiento virtual. Creo que es extremadamente importante e informativo. Así, de nuevo. Pero no dude en ponerse en contacto conmigo en la oficina del alcalde. La última pregunta que recibí es de Mary Ellen Crumpton. Yo quiero agradecerle a Mary Ellen por esto y se preguntaba si la fecha límite para renovar las licencias de perro cambiaría debido a que el ayuntamiento está cerrado al público en general. Y sabemos que... Y sabes qué? Quiero agradecerle por eso. Hay muchos dueños de perros aquí en la ciudad de Brockton y por supuesto, he escuchado de varios residentes preocupados por hacerse de los servicios de la ciudad durante la pandemia. Nuevamente, estamos cerrados al público en general para proteger la salud y seguridad. pero solo quiero informarle. Por supuesto, la fecha límite para la renovación es extendida. Como alcalde, le he asegurado eso hoy. Le aseguro eso hoy. Y si es dueño de un perro o necesita una licencia de perro, por supuesto que le daré un periodo de gracia. Es lo mejor que se puede hacer y lo correcto. También he mencionado esto antes sobre el impuesto al consumo, excise tax. Vencía, pueden pagar en varias formas diferentes, pero solo quiero decirle, quiero hacerle saber que hice un mandato de que como alcalde, renunciando a cualquier tarifa de conveniencia, debe pagar a través del sitio web de la ciudad nuevamente. No a través del agente que es Kelly E. Ryan. Simplemente vaya directamente al sitio web de la ciudad y pagar ahí. Si hubiera cargos de conveniencia que se iban a cobrar, como alcalde, ya le ha dicho al tesodero de la ciudad, el señor Brody, que los renuncie. Como alcalde, también solicite que se expanden las fechas para que no se cobren cargos por demoral. Tienen hasta el lunes 27 de abril nuevamente para hacer esos pagos. otra vez, quiero compartir con ustedes que en el ayuntamiento, que en el ayuntamiento, en la puerta trasera del estacionamiento estacionamiento en el acceso para discapacitados. Hay un buzón junto afuera. Esto está en varios idiomas expresando expresando a los residentes exactamente para qué sirve y es para hacer un pago por correo y la oficina del tesodero lo recogerá. Por lo tanto, es solo otro servicio, otro beneficio que estamos ofreciendo aquí en el ayuntamiento para que sea un poco más fácil para los residentes durante estos tiempos difíciles. Estas son preguntas realmente importantes y excelentes que se han formulado. Y yo solo reiteré nuevamente, el superintendente de escuela Mike Thomas ha estado dando excelentes actualizaciones, llamadas telefónicas, llamadas automáticas, llamadas al 911 revertidas. Mi oficina ha estado trabajando con la oficina del superintendente. sabemos que todas las escuelas públicas en Massachusetts por orden del gobernador han sido cerradas y estarán cerradas hasta el 4 de mayo en la actualidad. Eso también incluye las escuelas católicas, escuelas privadas, Trinity Catholic en Brockton, la Charter School y la escuela Southeastern Regional High en Easton. Que nuevamente el 65% de la población de estudiantes es de la ciudad de Brockton. pero solo quiero agradecer ante todo a los maestros que están comunicándose con los estudiantes, a los administradores y a todos los que ofrecen su tiempo durante el día para ofrecer los programas de desayuno y almuerzo. no se ha detenido en sus ofertas en lo que ofrecen agradecer a Chatwells que realmente genera la comida, muy buena comida nutritiva y la gente, el personal de las escuelas públicas de Brockton, los miembros del comité escolar que ofrecen su tiempo como voluntarios, los consejeles de la ciudad que ofrecen tiempo como voluntario. Quiero agradecerle personalmente al presidente del consejo de la ciudad, Shirley Azak, y el vicepresidente del comité escolar, Marc de Gostino, que también está trabajando digitalmente para compartir esta información con los consejeles para compartir esta información con los consejeles de la ciudad y con los miembros del comité escolar, también con los dos representantes de Southeastern, que sirve a la ciudad de Brockton. Y el líder principal ahí es Tom Branch. Pero nuevamente pienso que este ayuntamiento virtual es algo extremamente importante para transmitir el mensaje como alcalde de la ciudad de Brockton y quiero agradecer a todos los que participan en esto. Quiero agradecerle a todos por las preguntas. Recibimos algunas buenas preguntas. Espero haber respondido sus preguntas. Espero hacerlo mucho, mucho más veces. Solo le pido a todos que no se asusten durante esta crisis de salud, esta pandemia. Pero tómenlo en serio. por eso cerré los parques infantiles aquí en la ciudad. Lo hice nuevamente para proteger la seguridad de los residentes. Las áreas confinadas para niños están en este momento no es adecuado. Los parques están abiertos. Todavía están abiertos en este momento. Pero estoy realmente estresado y pregunto por favor, por favor, le pido por favor, por favor, mantenga distanciamiento social de al menos seis pies. Estas no son unas vacaciones extendidas. La gente no debe tener comidas al aire libre o fiestas. Simplemente no debería suceder. Una vez más, estamos trabajando juntos en esto para resolver la crisis con los profesionales de salud y con los expertos en el campo de las personas sin hogar y los servicios sociales y las escuelas. Y nuevamente al fin del día, estoy orgullosa de ser el alcalde de la ciudad de Brockton y realmente es un honor y un privilegio. Es un momento difícil. Tengo tres hijos pequeños. Mi esposa y yo estamos diciéndoles que hagan exactamente lo que les digo. Tenemos que tomar esto en serio. Simplemente no sabemos cuánto tiempo llevará. Sabemos que el COVID-19 está en la ciudad. Tenemos más de 100 casos y probablemente aumentará con el tiempo. pero nuevamente tenemos el hospital VA, el centro médico Good Samaritan, el hospital Brockton Signature, tenemos el centro de salud de Brockton Neighborhood. tenemos tantos expertos en atención médica aquí en Brockton que están trabajando juntos y es refrescante y quiero agradecerles a todos y cada uno de ellos. Pero nuevamente quiero agradecerle a los residentes de Brockton, constituyentes de Brockton, contribuyentes de Brockton, realmente quiero agradecerle por darme el honor y el privilegio de servir como subalcalde. Nunca esperábamos esto cuando juré el 6 de noviembre. Pero escucha somos la ciudad de campeones trabajemos juntos continuaremos trabajando juntos y de manera proactiva y segura y vamos a superar esto. Tengo la seguridad de que los superemos seguimos pero nuevamente contacten a mi oficina al 508-508-7123 para cualquier pregunta. Mantenemos la oficina atendida. Tengo excelentes miembros de equipo realmente excelentes personas aquí en la oficina del alcalde y todos estamos trabajando juntos para responder a sus preguntas y sus llamadas. también tenemos una también tenemos un contestador automático y dejen un mensaje si llaman fuera del horario de atención. Nuevamente aquí estamos aquí de ocho y media de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde y no los y los podremos pondremos en comunicación con usted de nuevo quiero agradecerle por su paciencia por su orientación quiero agradecerle especialmente a todos los pastores y salcedote aquí en la ciudad de Brockton que me ofrecen sus oraciones y su apoyo hago sesiones de oraciones dos veces al mes con miembros del clero en Brockton y me ayuda espiritualmente pero también ayuda a transmitir el mensaje a las personas maravillosas que asisten a diferentes iglesias aquí en la ciudad de Brockton pero de nuevo gracias por su atención a este ayuntamiento virtual quiero agradecerle a las escuelas públicas de Brockton por su ayuda y por traducir esto les deseo a usted y a su familia salud y seguridad y les daré actualizaciones periódicas en futuro cerca gracias